¡Feliz día, apostadores de Dorado! Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 42-25 para este sábado 21 de mayo. Supervisan nuestro sorteo. Delegadas del Grupo Empresarial en Línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto Pagatodo más cercano, www.pagatodo.com.co Atentos. Dorado, mañana, su número es 4-5-7-4. Verifiquemos. 4-5-7-4. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Todo el fin de semana juegue Chance Legal. Recuerda, el Chance Legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo, para todo. ¡Feliz día!